Muchas gracias Vamos a seguir preguntando las inscripciones La impresión de los espectadores Pues ya Es increíble Es increíble La performance Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Tenía muy buenas vestimentas Pero aparte, no solo eso Sino las presentaciones Eran muy divertidas y muy Muy creativas Y bueno eso es como en general Se divirtió mucho Bueno, no en general Se divirtió mucho Y esta muy contenta ¡Woo! ¡Gracias! ¡Ja, muy bien! Sí, sí Sí, realmente Es un vestido de todos Un vestido de un vestido Un vestido de un vestido Un vestido de un vestido Es muy corto El cultura de cosplayer Es un vestido de un vestido Es un vestido de un vestido Y un vestido de un vestido Es muy popular Es muy divertido Y yo creo que En Japón Es muy divertido En la época Es muy divertido Y yo creo que Es muy divertido Es muy divertido Y... 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 Y...